Sin duda están de los mejores, sin duda. A mí me gustó mucho el cierre de la temporada pasada, el último partido de Liga, y me gustó mucho los tres primeros partidos que jugamos en Liguilla. Los dos de cuartos y el primero de la semifinal. Me gustó muchísimo el equipo. Creo que fue muy semejante a lo de hoy, en cuanto al nivel del juego. Quizás no fue tan agultado en el marcador, pero sí en cuanto al nivel. Así que sí lo pongo entre los mejores. Debe estar en el podio, seguramente. Ojalá que haya mejores y que quede atrás. Diego, buena noche. Por aquí. Daniel Chanona, de Univisión Deportes. ¿Podría contarnos un poco esta evolución que ha tenido Carlos Rodríguez en el equipo? ¿Cómo lo detecta usted? ¿Cómo lo ha venido trabajando hoy, camino de consolidarse como titular? ¿Qué virtudes detecta en él? Es un jugador... Soy sincero cuando nosotros... Voy a contar una infidencia. Nosotros llegamos al equipo después de estar un tiempo y entrenarlos y tenerlos. Sentíamos que necesitábamos quizás en este periodo de pases quizás ir por un jugador de esas características. Un jugador que nos diera juego, que nos diera la pausa, que nos hiciera jugar, que fuera un doble contención con esa virtud. De enlazar lo que es la velocidad y la verticalidad que tienen los jugadores de atrás y la salida defensiva. Y encontramos en Charlie el jugador ideal. Realmente encontramos un jugador que tiene las características del jugador que nosotros podíamos pensar que teníamos que comprar y no fue necesario. Lo encontramos en la cantera y estamos felices de tenerlo. Lógicamente que la exigencia a partir de cada vez que juegue va a ser mayor. Y tanto nosotros como el público como él mismo se deberá exigir para poder crecer. Porque seguramente tendrán más los ojos puestos en él y tendrá que ser mejor jugador. Estoy seguro que lo podrá conseguir y estaremos puliendo algunos aspectos que creemos que los puede hacer y que puede hacerle todavía mejor jugador. Profesor, buenas noches. José María Esparza del periódico El Porvenir. Hablábamos de que en el primer tiempo pudiera ser que Pachuca hubiera tenido un poco más tiempo el balón. Pero en el segundo tiempo las cosas cambiaron. ¿Cuál para usted fue el punto de inflexión? ¿Se pudiera decir que fue el segundo gol o fue el hecho de que siguieron abriendo esos espacios de los que hablaba? No, sin duda que... Bueno, pienso yo desde mi lugar siento que es el entender el juego, ¿no? Lo que podíamos hablar. Los espacios iban a seguir estando pero teníamos que tratar de mínimo dar cinco o seis pases más para poder... Iban a seguir apareciendo pero íbamos a tener más gente para poder atacar en vez de atacar con tres o con dos íbamos a poder llegar con más gente. Y teníamos que tener esa paciencia para poder sostener por más que viéramos los espacios debíamos sostenerlo un poco más. Y creo que parte desde ahí en principio y también lógicamente que colabora el gol. El gol es el cambio táctico más importante en el fútbol no tenga duda. Así que uno puede tener un planteamiento y hacer un gol y tiene que... Todo lo que siente o todo lo que planificó es diferente. Así que sin duda que el gol también influye. pero siento que la postura también ayudó a que todo sucediera. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!